Con la pelota Carabajal. Marcillo. La claridad con la que juega Toni Kroes es maravillosa. David Villa. Que la jueguen desde el córner, dice el árbitro. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Y la pelota, ¿a quién le queda? El árbitro que levanta el cartel, se va a jugar dos minutos más. La ha dejado la pelota justita el rival. Se logra meter por la banda. Corta bien esa pelota. Ousmane Dembélé. Con la pelota, Sergio Busquets. Se ha terminado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Visto desde esta pizarra, hay gran intención. ¡Buen disparo! ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Atentos que desde ahí le puede pegar. Sterling. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan, esperando un espacio. ¡Base tiene una! Recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Mucha expectativa por este lateral en zona de peligro. Cruz. Atento, la maneja busca, quiere pegarle. Y ahí están anotando el siguiente. Y por ahora la pizarra, 2 a 0. Otta Meni. Sokrati Papatatopoulos. James Milner. Rahim Sterling. Busquets. Cruz. Sokrati Papatatopoulos. Fred. Rashford. Sterling. Y continúa por el costado. Algo de bueno venía mostrando la edificación del juego. La perdieron. Pelota que va larga. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla. Fue un defensor. Tembele que manda la pelota a la olla. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Busquets. Cruz. Coque. Qué balón me tiran y la va a tener. Todo bien paradito para defender el córner. Señor director, es tan amable de ponerle, por favor, la reiteración del gol. Cruz buscando quién. Busquets. Lo que ha salvado. Una clase de enfrentazo espectacular. Y después de la entrada, la pelota lateral. James Milner. Han regalado la pelota. Dembele. Nelson Semedo. Ojo que trae compañía. Dembele. Se animará Toni Kroos. Gol. Qué bueno atravesar. Muy bien. Entró. Una pelota que primero pega en el palo y luego se termina colando. Era muy difícil de parar. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Milterean. Chris Molling. Ah, no, si es que están con el enemigo en su propio equipo. Nadie en este estadio esperaba un gol en contra. Sí. Marito, vamos a tratar de ser cautos. En este momento, cualquier cosa que se diga en contra del equipo local, te la escuchan hasta en el otro lado del estadio. El silencio es aterrador. Sí, pero es con mucho merecimiento. Yo creo que este equipo se creía superior antes del partido. Solo tiene a uno para vencer. La tiene. Preciso el balón atrás. Ahí está. Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. Nelson Semedo. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. De un balón. Y la pelota Marito le llegó como un peluche. No puede decir que llegó suave. Deja el peluche en su casa. Dembélé. Robota el camiseño. Ya cada uno sabe lo que tiene que hacer. Acomoda la bocha. Desde el córner la juega el corto para su compañero. No pasa nada. Sacan desde el fondo. Cros. Bien. Van por fuera para buscar espacio por dentro. Tony Cros. Felipe Luis. Clarísimo la tuvieron. Se ha cruzado en la línea del disparo. La verdad que la gente no está ni mucho menos contenta porque el equipo no ha sabido controlar. Y se anima a darle. Gol. Es un bombazo. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Se fue al ataque el arquero. Pero el técnico que está haciendo. Se está tirando de los pelos. Impresionante. Mario, vos sos zurdo, ¿no? Sí, señor. Mamita, el regalo que acaba de hacer el arquero. ¿Y ahora qué va a hacer el arquero? Ousmane Dembélé. ¡Dembélé! ¡Gol! ¡Gol! Creo que ya lo sabían. Pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. Y el guardameta que... Acá hay posición adelantada sin duda alguna. Chris Mollick. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. Y el partido le están quedando tres minutos por abitrón. Benitez. Lo apura insólito lo que ha hecho el portero. Regalando la pelota. ¡Ahí está! ¡Gol! Le pegó con el corazón esa pelota, un golazo. Si esa pelota le llega a agarrar la cabeza al arquero, se la arranca. Vamos al entretiempo. Empieza la segunda parte, a ver si ahora comienza un encuentro un poco más equilibrado. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Sergio Ramos. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan, esperando un espacio. Le pega y pasa cerca la pelota. Y la pelota que se pierde por poco. James Milner. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Muy cerca. ¡Gol! Ahí la clavó en el ángulo y lo hizo una clase de geometría. ¿Qué le pasó al arquero? ¿Se volvió loco o qué está haciendo? Mamita, el regalo que acaba de hacer el arquero. ¡Dembele! Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otros momentos. No encuentra salida el arquero por ahí. Y el guardameta que regala el balón. Esto puede ser caro. Desde ahí el arquero de punta y para arriba que la reviente. Insult. Se quita el arquero. Arco vacío. ¿Qué pasó, papá? ¿Se te perdió la pelota? Cada uno de los gestos del pateador algo significa para sus compañeros. Se viene el córner. Este es uno de aquellos partidos que conmueven una actuación formidable. Fíjate, Fernando. El arquero mismo está pidiendo el cambio. Pero el cambio del contrario. Porque lo está volviendo loco. Allá donde agarra la pelota, allá le pega. Marcial. Gerard Piqué. Con la pelota, Sergio Busquets. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Quieran Trippier. Dembélé. Valor interceptado. No han completado la jugada. ¡Remate! ¡Qué gol hace el que acaba de clavar, por favor! ¡Fue un cañonazo! Le pegó con mucha fuerza. Le pegó de larga distancia. Hice un gol espectacular. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Terrible error que les está contando otro gol en su propio arco. Esto es insólito. Vaya desgracia. En este partido es el segundo gol que se hacen en contra. El público, el técnico, están todos locos. ¡Están!